Música 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 Kauyyosei negalini Sigara wikardi magapirana Saka josei negalini Sigara wigati magamilana, mamuna angama valido ya goa, ideo sadisakalata Kasanga mavalido ya goa, ideo sadisakalata Komagumapala jonchi, kumeda jonchi, ideo imabe Komagumakala jonchi, kuchesa jonchi, ideo imazi Nangazadaniwe, kumisika Nangawandi, darling, subika, mamuna angama Gali sa mofasa, iwe mofasa, kumbuga umene la yoga Nigalila bodeka, iwe bodeka, mbuga mene la dulza Gali sa mofasa, iwe mofasa, kumbuga umene la yoga Nigalila bodeka, iwe bodeka, mbuga mene la dulza Sweetheart Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!